Un presunto sicario del cartel de los Caballeros Templarios en Michoacán, México, dijo que la muerte puede llegar en cualquier momento cuando. Fue cuestionado en una entrevista con International Crisis Group sobre sus movidas en el grupo. Aquí no se sabe, no hay un futuro fijo, porque al rato puedes caer prisionero del gobierno o te puede tocar una bala perdida o algo y ya, dijo el entrevistado que solo se identifica como Emilio. Pero te preocupa, le insiste el entrevistador. Pues, en parte sí, si piensa uno, un poco, responde. El cartel que hasta hace unos 12 años controlaba la mayor parte de Tierra Caliente, en Michoacán, ahora se disputa el poder con grupos como el Jalisco Nueva Generación, CJNG. El analista señor para México, Falco Ernst, entrevistó para un reportaje especial al hombre, quien dijo que de soldado escaló a sicario. Así se va desempeñando como se desempeña uno en el trabajo. Más que nada cuenta la responsabilidad, ser alguien responsable, plantea. En el cerro es donde se pone más difícil, porque tiene que llevar uno alimentos, agua y todo eso. Y cansado a veces de andar tanto para arriba y para abajo, y es que a veces te toca andar con comandos y personas que son muy estrictas y eso estresa, describe el joven que carga un arma larga y viste uniforme militar. Sobre los sueldos, dijo que no ganan mucho como se pensaría. Realmente, nosotros ganamos un sueldo bajo, no ganamos mucho. Pero uno ahí sigue, porque uno pelea una causa justa, argumenta. Continúa, cuando está difícil la situación que estamos peleando o así, pues duramos hasta dos o tres meses sin vacaciones. Cuando el investigador le cuestiona por qué regresó al grupo criminal tras haberse salido, contesta, pues, porque había guerra, estábamos en guerra. Había personas que estaban perjudicando mucho a la población. Habían muchos asesinatos, mataban inocentes, o se ponían a no dejar pasar gente a la ciudad a comprar mandados y eso, agrega. Sobre las razones de la guerra en estos momentos, el matón indica que se trata de defender el Estado porque ellos vienen a querer hacer sus cosas, como vender drogas o así, y a secuestrar y hacer lo que ellos quieran. Por eso es que estamos en guerra con ellos, el CJNG. Mientras el sicario habla se esuchan detonaciones de un arma semiautomática, tipo AR-15 o AK-47. El testimonio de este delincuente contrasta con el de un sicario desertor del CJNG que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho que habló con Telemundo hace unas semanas y sostuvo que muchos miembros del cartel como él han sido coaccionados y llevados bajo engaño a campos de entrenamiento en los que los adiestran para matar.